sean bienvenidos al curso introductorio de tablas dinámicas, bienvenidos a todos los presentes, todos los que se encuentran en sala, saludar también al magíster Reinaldo Servallos Daza, quien se encargará de la ponencia de hoy. Este curso introductorio de tablas dinámicas está organizado por el Centro de Integración Profesional de Paz. Bueno, agradecer la organización por parte de de Ser en Paz. Vamos a contar también con la presencia o la ponencia, perdón, del magíster Henry Mamani Chávez, el jueves nueve de diciembre, que es el día en que va a culminar este curso. Este curso, al ser gratuito, se está retransmitiendo por la página oficial en Facebook, ya que está habilitado para todos, ¿no? Bueno, continuando, vamos a, vamos a agradecer la ponencia de estos dos docentes que forman parte del diplomado en Excel Ejecutivo Empresarial. Este diplomado está organizado por la dirección de posgrado de la Universidad Nacional Siglo XX en convenio a Cedin Paz. Tiene una duración de cuatro meses, con carga horaria de ochocientas horas académicas, la modalidad es virtual en tiempo real. El programa fue socializado mediante nuestras plataformas en las redes sociales, el cual dispone de cupos para todos los interesados. Bueno, con esta introducción vamos a dar la bienvenida al magíster Reinaldo Ceballos Daza, quien va a realizar la ponencia de hoy, martes siete de diciembre. El docente cuenta con la siguiente, con los siguientes títulos profesionales. Es magíster en software libre y estándares abiertos, titulado por la Universidad Mayor de San Andrés. Es magíster en ciencias de gestión industrial y empresarial. De igual forma, titulado por la Universidad Mayor de San Andrés. Es contador general, además de ser licenciado en informática, titulado por la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en ciencias de la educación y TICS en la Universidad Pública del ALT. Agradecer nuevamente la participación por parte de los cursantes. Recordarles que para aquellos que no lograron asistir, la jornada de hoy quedará grabada y se facilitará las grabaciones a los inscritos, ¿no? Aún pueden inscribirse llenando los formularios de inscripción, cómo acceder a la certificación digital o en todo caso la certificación en físico. Buenas noches, magíster. Adelante. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bienvenidos a invitarles a este diplomado que se va a llevar adelante con la Universidad Siglo XX y con todas las características de lo que es Excel aplicado a todos los trabajos que se quieren realizar. Hoy les vengo a hablar sobre tablas dinámicas, ¿ok? ¿Qué es tablas dinámicas? No vamos a hacer una clase teórica de dictar o revisar o ver diapositivas, no. La clave es lo más práctico. Todo el diplomado va a ser así de práctico. Es decir, va a funcionar y con ejemplos vamos a hacer los ejercicios y vamos a ir probando. No solamente vamos a ir probando con los archivos que les entreguemos, sino también. Voy a desactivar algunos audios. Esos. Sino también vamos a probar con su propia información. Lo más importante de este curso es que ustedes apliquen lo que estamos viendo en el diplomado en sus propios trabajos, en sus propios negocios, en su propia información, ya sea que tengan un archivo de 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 facturas, de ventas, de notas, de lo que sea, la clave es aplicar lo que estamos viendo en ese contexto. Muy bien. Cuando hablan de tablas dinámicas, les diré que las tablas dinámicas son lo lo más simple de trabajar, ¿Qué tal eso? ¿No? Las tablas dinámicas son lo más simple de trabajar, pero ¿Por qué si es lo más simple de trabajar, no lo utiliza? Bueno, el punto es de que si es simple de trabajar, es por una razón. ¿Cuál es esta razón? Que está orientado a jefaturas. Eso es. Está orientado a jefaturas. ¿Por qué está orientado a jefaturas? Porque el objetivo fundamental de las tablas dinámicas es la agregación de información. O sea, agarrar y consolidar información. A eso se refiere agregación de información. consolidar información. Agarrar ciertos datos y concentrar en una sola información. ¿Y para qué un gerente o una jefatura, gerencia también vamos a anotar acá. Eso es, jefaturas, gerencias, direcciones, ¿No? Una dirección. O sea, esas cúpulas se quieren de este, de estas tablas dinámicas porque lo que necesitan ellos es realizar análisis. Cuando aplicas análisis, necesitas información consolidada, agregada se dice, ¿No? Por eso dice analizar. ¿Y cómo se analiza esta información? Revisando, cruzando datos. Cuando nosotros hablamos de tablas dinámicas, cuando nos mencionan el término de tablas dinámicas, nosotros tenemos que tenemos que pensar en dos conceptos. ¿Cuáles son estos conceptos? Son los hechos y las dimensiones. Esos son los conceptos que se tienen que venir a la cabeza cuando nos hablan de tablas dinámicas. Hechos y dimensiones. Pero ¿Qué es cada uno de estos? ¿Qué significa hechos? Bueno, hechos para nosotros va a ser todo lo calculable. Cuando nos estén hablando de hechos, eso se refiere a todo lo calculable. Pero lo calculable varía dependiendo el tipo de dato. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, miren, acá, este archivito de trabajo lo he enviado, lo vamos a poner a disposición de todos ustedes para que luego, viendo el video, hagan los ejercicios, ¿Ok? Por ejemplo, este archivito, miren, este tengo varios clientes acá. ¿Ok? ¿Cuántos clientes tengo? Voy a revisar desde acá, me pongo en el primer cartel, control shift, cursor abajo, fíjense, tengo dos mil cuatrocientos cincuenta y seis. En la parte inferior de la pantalla, siempre nos da el recuento. Y cuando marcas un conjunto de datos numéricos, el sistema no solo te lo cuenta, sino también te da el promedio y te da la suma. Bueno, la suma y el promedio ahorita no tiene sentido porque son números de carnets. ¿Ok? Pero es porque así funciona Excel. ¿Qué pasa si hago lo mismo? Pero con los nombres. Desde el primer nombre, control shift, cursor abajo. Y me dice, fíjense, acá abajito, me dice que solo tengo dos mil cuatrocientos cincuenta y seis. Pero fíjense, solo aparece de cuento. No aparece ni la suma, no aparece ni el promedio. Solo el conteo. Solo es el conteo. Lo vamos a escribir así. ¿Ok? Bien. Entonces, por eso les decía, depende del tipo de dato. Cuando el tipo de dato es numérico, entonces podemos hacer sumas de de esta multiplicación, máximo, mínimo, conteos, aplicar desviaciones, etcétera. Podemos hacer cualquier situación al respecto. Pero cuando el tipo de dato es texto, como el que estamos viendo acá, cuando solo tomas nombres o algún dato de tipo texto, el sistema lo que hace solamente es el recuento. O sea, cuenta, cuántos ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar datos de tipo texto, es solamente conteos. A ver, Andrea, por favor, su micrófono. Eso es. Muy bien. Perfecto. Entonces, si nosotros manejamos datos de tipo numérico, podemos hacer varias operaciones aliméricas. Pero si manejamos operaciones o textos para el proceso de cálculo, entonces el sistema solo va a contar. Vamos, volvamos a nuestra diapositiva. Dice los hechos. Cuando manejamos hechos, estamos manejando todo lo calculable. Todo lo calculable que variará si la columna es de tipo numérica. Lucías Rodríguez, por favor, la vamos a sacar de clases y sigue haciendo esas figuras. Lucías Rodríguez. Ahorita vamos a limpiar y por favor, pido pido el contacto de Lucías Rodríguez. Ahora sí. Perfecto. Ya. Entonces, si la columna es numérica, si la columna es numérica, nosotros podemos aplicar varias funciones, varias funciones. Pero si la columna es de tipo texto, si la columna es de tipo texto, lo único que vamos a poder hacer es solo conteos. María Escobar, su micrófono, por favor. Eso es. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con los hechos, podemos hacer esas dos cosas. Pero además de hechos, una tabla dinámica, ¿qué tiene? Tiene dimensiones. ¿Y qué son las dimensiones? Las dimensiones son las formas de ver la información. Son las formas de ver la información. ¿Qué tal es? ¿Cómo es eso de formas de ver la información? Bueno, han vivido ustedes ver alguna vez un cubo Rubik. ¿No ve? Es muy gay. Rubik. Gabriela, Sheila, su micrófono, por favor. Eso es. Vamos a silenciar a todos. Eso es. Ahora sí. Josué del Valle, por favor, su micrófono. Bien. Bien. Entonces, si tenemos este, este cubito de acá, vamos a poner acá el cubo. Este cubo está totalmente movido. Pero ese cubo tenía un estado original. Vamos a ver. Ahí está. Aquí voy a pegar esto. Ahí está. Entonces, nosotros tenemos un cubo original y ese cubo original, habiendo movido de diferentes maneras, obtenemos esta otra versión. Pero desde el estado original hasta el estado final, que vendría a ser esta estructura, ¿qué ha cambiado ahí? Solamente las posiciones de los colores. Y no así se ha aumentado más colores o menos colores. ¿Qué tal? Voy a limpiar un segundo. Profe, profe. Claudia. Ahora sí. Perfecto. Entonces, cuando nosotros tenemos un conjunto de datos. Lucía Rodríguez, por favor, deje de seguir escribiendo en pantalla. Un infiltrado, profe, bótela. Sí, sí, vamos a hacer eso. O sea, qué complicado. Si es una clase gratuita y no le gusta la materia, simplemente no atienda. A ver, vamos a ver, Lucía Rodríguez. Un segundito. Sí, insistiendo. Profe, bote, bote a las personas. No se preocupe, vamos a hacer eso. Primero limpiar esto. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos la información original, lo que hacemos es llevar de un formato a otro formato solamente moviendo la información. A eso se refiere dimensión. ¿No? A ver, al administrador, ese contacto que dice Lucía Rodríguez, por favor, puede expulsarlo. Ay, chicas, o chicos, con otro nombre debe estar. Licenciado, buenas noches. Y no hay cómo restringirle el acceso. Creo que se puede en Zoom. Claro, lo que pasa es que eso lo ve el administrador y yo estoy acá con todas las ganas de hablar desde lo que son tablas dinámicas, ¿no? Qué pena realmente, ese tipo de personas. Y lo peor es que el administrador tal vez no lo encuentra. ¿Cómo se llama? Licenciado. Sí. El verga larga para su línea. Ya. Bueno, van a obviar los gráficos. Yo voy a seguir explicando al respecto. Voy a enviar al chat el archivo de trabajo. ¿Ok? Así que ustedes abran el archivo. Y no se hagan problema de lo que aparezca en la pantalla. Perfecto. Así ustedes siguen mi voz y van trabajando con el archivo y dejamos que este contacto que dice Lucía Rodríguez siga perdiendo su tiempo haciendo los gráficos. Muy bien. Entonces voy a compartir el archivo para que ustedes abran el archivo y trabajen con este archivo de datos. Estoy enviando el enlace para para todos. Ahí está. Un segundito. Enseguida envío. Listo. Agarro el archivito y lo copio. Y ya está. Eso es. Perfecto. A ver, les ha llegado el archivo. Fíjense, por favor. Eso es. Vamos a ver esto. Un segundo. Muy bien. Voy a hacer este archivo. Eso es. Esto lo copio. Enseguida les llega el archivo. Cooperativa, data, trabajo. Trabajo. Perfecto. Y este lo pongo en el enlace. Perfecto. Cooperativa, data, trabajo se llama. Por favor, revísenlo. Abran el archivito. Ahora en el archivo. Y bueno, vamos a trabajar con ese archivo de trabajo. Este archivo de trabajo tiene, fíjense, movimientos, tiene cuentas, y tiene clientes. Bien. Entonces, volvamos a la diapositiva. Entonces, decimos que si quiero aplicar tablas dinámicas, tengo que pensar en dos conceptos claves. ¿Cuáles son esos conceptos? Los hechos y las dimensiones. Si tengo los hechos y las dimensiones, entonces, con estas dos, con estos dos conceptos, yo puedo llevar adelante una tabla dinámica. Ahora volvamos al archivo Excel. En el archivo Excel, tenemos movimientos, tenemos cuentas, y tenemos clientes. La pregunta es, ¿cómo puedo aplicar una tabla dinámica? Para aplicar una tabla dinámica, necesito que la información esté en una hoja. Esa es el primer, la primera restricción. Para aplicar tablas dinámicas, necesitamos que la información esté en una hoja. Eso vamos a notar acá. Para aplicar tablas dinámicas, necesitamos que la información esté o decida en una hoja. Pero, ¿cómo vas a decidir en una hoja si ahorita tenemos que está en tres hojas? Ahí es el primer, ¿sí? No veo nada, he rayado su pantalla, profe. No se preocupe. Haga, escuche lo que estoy hablando. Luego les voy a enviar estos, estas diapositivas para que luego revisen. La información debes decidir en una hoja. Ahora, si están abriendo el archivo Excel, por ejemplo, en la primera que dice movimientos, en esta hoja que dice movimientos, nosotros tenemos unas cuentas de ahorro, tenemos un monto y tenemos semana. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tipo de información puedo sacar de esa primera tabla? A ver, ¿qué dice? ¿Qué tipo de información puedo sacar de esa tabla? Buenas tardes. Los montos. Hay mucho rayoneo en la pantalla que distrae, no se puede. No se preocupe. Como les digo, les he mandado el archivo. ¿Han abierto el archivo? ¿Dónde mandó? ¿A dónde mandó? Al chat del Zoom. ¿Puedes reenviarlo? Voy a volver a enviar al chat del Zoom. Fíjense en el chat del Zoom. Fíjense en el chat del Zoom. Estoy volviendo a enviar. Ya está. Fíjense, por favor. A cooperativa Data Trabajo, dice. No llegó nada, profesor. Licenciado, no llega nada en el chat. Nada, profe. A ver, les voy a mostrar ahorita. Eso es. Lo que pasa es que como hay varios mensajes, ahorita vamos a pegar esto. Disculpe, y no puede evitar que se rayonee la pantalla o bloquear o sacar a la persona que está haciendo eso porque no permite concentrarse. Claro. A ver, fíjense, miren acá. Este archivito es Cooperativa Trabajo. Y dice, es de mí para todos, dice, ¿no? Eso es. Qué complicado esto. ¿No les ha llegado el archivo todavía? ¿Alguien ya lo tiene? No. No llegó nada todavía. Tal vez el grupo de WhatsApp, licenciado. Ah, claro que sí. A ver, me incluyen al grupo del WhatsApp, por favor. Pero, ¿a qué estás hablando? 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 A ver, voy a ver si ya estamos en el grupo WhatsApp. Ahí también podemos revisar. ¿Deli está conectada? ¿Deli? ¿Le ha enviado Delia a su WhatsApp también el archivo de trabajo? Por favor, si puede compartir con con el grupo. A lo mejor lo que está en el teléfono no reciben porque a lo que se envía desde PC lo reciben en PC. ¿Se escuchó, bro? Escucha, escucha, espérenme un segundito. Claro, los que tienen la PC activada, esa es la cosa. A ver, vamos a cambiar. Sí, pero no tiene teléfono. Y a los que tienen teléfono van a ver nomás la pantalla. Vamos a ver. ok, gracias. Un segundo. Un segundito, por favor. Para los que están con teléfono, bueno, van a ver solamente la presentación, ¿no? pero para los que están con PC van a poder abrir el archivo. Lo que quiero es hacer un par de cambios en la configuración. Veremos si podemos hacer eso. A ver, un segundo. Y Delia está conectada, no está Delia. Sí, no está Delia, bueno. Hay un grupo, dice Delia, hay un grupo de trabajo, WhatsApp, a ese grupo envío, ¿no? Para los que tienen computadora, de manera que puedan abrir el archivo. Perfecto. Vamos a ver si puedo hacer algo más acá. Un segundito. Un segundo. Muy bien. A ver. Entonces, vamos a los rápidos. Les decía, por ejemplo, si tenemos esta tabla de movimientos, en esta tabla de movimientos, ¿qué tipo de información, imagínense que ustedes son los, los, las máximas autoridades de esta empresa. ¿Qué tipo de información podríamos sacar de esta tabla? Si este es el número, se me ocurre que podríamos sacar cuánta platita tiene por cuenta. ¿No ve? Cada cuenta, su sumatoria de plata. Eso podría ser. Otra cosa que podríamos sacar acá es por semana. ¿Cuánto hay de plata en la semana uno? ¿Cuánto hay en la semana dos? En la semana tres. En la semana cuatro. Por ejemplo. ¿No ve? Por ejemplo, esto de la semana podríamos revisar. Por ejemplo, esta es la semana en la cual se ha depositado el dinero. En el año tenemos cincuenta y dos semanas. ¿Ven? Hasta aquí es la semana uno. Luego empieza la semana dos. Y así sucesivamente. La pregunta es, ¿cuánta plata habrán depositado en la semana uno? Bueno, podríamos hacer un ejercicio de hacer una suma, ¿no? Marcar el uno. Todos los unos. Todos los unos. Hasta aquí. Marcar todos los unos. Y marcar los montos que corresponden al uno. Si marco todos los unos. Voy a ver que son noventa y siete unos. Y suman cincuenta y nueve mil quinientos. Noventa y siete unos. Que suman cincuenta y nueve mil quinientos. Pero esa es para la semana uno. Nos vamos a anotar eso para controlar lo que estamos haciendo. Dice, semana uno son cincuenta y nueve mil quinientos. Perfecto. Ahora voy a ir a hacer la semana dos. Entonces me vengo donde empieza semana dos. Le doy clic. Y voy bajando hasta donde empieza semana tres. Hasta aquí es semana dos. Y me fijo en el resumen y son sesenta y dos. Sesenta y dos que suman cuarenta y un mil setecientos ochenta y cinco. ¿Qué tal eso? Entonces semana uno y hemos visto luego semana dos. ¿Ok? Pero si ahora nos piden hacer esto de todo el año. Buenos días maestro. ¿Perdón? Buenos días. Buen día de Dios. Juan te calladito. Vamos a ver. Muy bien. Entonces. Si sumamos solamente. Cada uno. ¿Cómo está maestro? Nunca más. No, no vamos a poder avanzar hasta la semana cincuenta y dos. ¿Cómo está maestro? Ahí se aplica. Ahí se aplica. Tablas dinámicas. ¿Cómo se aplica tablas dinámicas? Miren, vamos a hacer bien facilito. A Gaggy le digo insertar. Tabla dinámica. Me lo marca automáticamente toda la matriz. Y yo le digo aceptar. Se llama me caece, me caece, me caece, me caece, porque su cara de mono y cobala ha sumado. Hagáralo. Y una vez le digo insertar. Le digo código de semana en la fila y el monto en los valores. Y ahí está. Solo repuesto. Tabla dinámica. En filas le he puesto el número, el campo semana. Acá le he puesto el campo semana. Y acá le he puesto el campo monto. Y solo haciendo eso, miren, en la semana uno, cincuenta y nueve mil quinientos, justo lo que hemos sumado a pulso. En la semana dos, cuarenta y un mil setecientos ochenta y cinco, justo lo que hemos hecho. Pero fíjense, con dos clics, paf, hemos llegado a esta información. Así de simple. Esta es la potencialidad. Esta es la ventaja de aplicar tablas dinámicas. ¿Qué tal? ¿Alguna consulta? ¿Está claro? Yo tengo una pregunta. Sí, Daniel, dime. Este, se puede poner, este, diferentes, este, modelos. Como el, como el que usted tiene, se le puede poner otro. Para que quede más bonito. O sea, modelos a lo mejor. Ah, ya. Exacto. Mira, la situación es la siguiente. Primero, tienes que saber sacar la información. Una vez que has sacado la información, a esto le puedes aplicar estilos. Darle formatos, colorcitos, fondos, diseños, fuentes, lo que quieras. Pero eso es post. Esto es post. Primero, necesitamos que tener la información. La información es clave. Lo que quiere un gerente, lo que quiere un jefe, es saber esto. Tener la información agregada. Decir, ah, mira, tal semana, vamos a ver en esto, por ejemplo. Vamos a ver en qué semana se hace menos depósito. ¿Cómo? Le voy a decir, clic derecho, ordenar de menor a mayor. Y acá, fíjense, la semana 53 es la que menos depósitos tiene. Ah, claro. Porque la semana 53 es justamente los últimos días del año. Es, nadie hace depósitos ahí, ¿no ve? Más bien, hacen de tiros. Y vamos a ver en qué semana hacen más depósitos. Voy a volverlo a poner, ordenar de mayor a menor. Miren, la semana 31 es donde hacen mayor depósito. La semana 31. ¿A qué semana corresponderá esto? Si cada semana, cada mes son cuatro meses, o cinco semanas aproximadamente, seis por cinco, treinta, entre junio, en el mes de junio, julio, está esta semana 31. ¿No ve? Puede ser por los inviernos, en invierno hacen más depósitos, etcétera. Ese tipo de información es lo que un gerente busca. Y fíjense, con dos clics hemos llegado a esto. Voy a volver a hacer, miren, ¿cómo he hecho esto? Estando en movimientos, con esta tabla de movimientos, yo quiero saber cuánta platita han depositado por cada semana. Entonces, ¿qué hago? Le digo, insertar tabla dinámica, simple. Insertar tabla dinámica. Y el sistema te lo selecciona automáticamente toda la información. Tú solo le dices, aceptar, y ya te genera esta estructura. En esta estructura, aquí abajito, en esta matriz, es donde se trabaja para las tablas dinámicas. ¿Dónde van las dimensiones? Acá. Lo puedes poner en filas, o lo puedes poner en columnas. Esas son las dimensiones. ¿Y dónde van los hechos? Los hechos van acá. Todo lo calculable entra en valores. ¿Está claro? En esta sección van los hechos. Y en esta sección, o, y o, es. En esta otra sección, van las dimensiones. Y en esta sección, ¿qué van? Los filtros. Los filtros, donde podría filtrar cierto tipo de información para mostrar algo específico. ¿No ve? Así no va a ser. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿qué más podría hacer acá? Ya hemos hecho semana. Entonces, ahora puedo poner la cuenta y el monto. Listo. ¿Y qué me estaría sacando? ¿Cuánta plata tiene en total cada una de las cuentas? ¿Para qué me sirve tener esto? Bueno, yo quisiera saber cuál es el cliente que más plata tiene a un lado en la empresa. Entonces, vengo acá, le doy clic derecho y le digo, ordenar de mayor a menor. Ah, miren, esta cuenta tiene 10,423 ahorrado. ¿Me ve? Entonces, eso es más o menos como, por ejemplo, un calcular rápidamente y ordenar rápidamente, para no estar pasando tiempo de sumando casi todas esas cosas. Exactamente, Daniel. Tienes toda la razón. Imagínate, si no tienes tablas dinámicas, o no manejas tablas dinámicas, la otra sería que yo haga esto y uno por uno vaya sumando cuánto tiene este, cuánto tiene este. Uno acaba sin en una hora. Fíjense cuántas cuentas tenemos acá. Cuatro mil cuentas. Hacer de estas cuatro mil cuentas, por lo menos en medio día de cien, va a acabar. Lo que nosotros hemos hecho con dos clics, hemos hecho clic, clic, y ya nos ha salido cuánta plata tiene en cada cuenta. Como dice Daniel, en dos patadas hemos sacado un resumen, gerenciado. ¿Saben quién tiene más plata ahorrado? Ahora puedo buscar quién tiene menos plata ahorrado. Puedo decir, ordenar de menor a mayor. Mira, doscientos ochentita nomás había tenido esta cuenta. El que menos plata tiene ahorrado es este. Y de ahí va subiendo esto. ¿Qué tal? Una consulta, licenciado. Sí, pregunte, pregunte. ¿Cuál es la diferencia, digamos, si yo puedo utilizar el tema de filtrado? Puedo agarrar, filtrar y, digamos, ordenar de menor a mayor o mayor a menor con lo que hizo con el tema de las tablas dinámicas. Si yo solo hago el filtrado, igualmente me va a salir, yo supongo que me va a salir el orden como lo está realizando. Sí, así es. Pero en el filtrado, mamita, no te va a decir cuánto tiene cada cuenta. Acá te está sumando cuánto tiene cada cuenta. Fíjate, vamos a agarrar una cuenta. Vamos a agarrar una cuenta. ¿Qué tal esta? Esta cuenta vamos a hacer, ¿ya? Fíjate, vamos a hacer esta cuenta. Esa es la cuenta. Uno, voy a anotar acá. Uno guión ciento cuatro guión sesenta y siete ochenta nueve guión cuatro novecientos diecinueve. Ya. Si yo quiero hacer, como dices, usando filtros. A ver, haremos usando filtros. Vengo acá, le digo ordenar. Vamos a contar los clics, ¿ya? Un clic, dos clics. Ya está. Vengo acá y voy a buscar la cuenta, que sería uno guión ciento cuatro sesenta y siete. Ahí está. Y me dice que tiene dos movimientos. Ahora marco estos dos y me sale novecientos diecinueve. Pero he tenido que hacer de una cuenta. No puedo hacer de todas las cuentas a la vez en un solo clic. Tengo que hacer uno por uno. Es cierto, sale con filtros. Sale. Pero el problema es de que es uno por uno que tendrías que sacar. El hacerlo de esta manera, aplicando filtros, aplicando tablas dinámicas, no solo te lo hace el que quieres, sino te lo hace de todito. Esa es la mayor ventaja de utilizar una tabla dinámica. Consolidar información. Lo que decíamos acá. Nos ayuda a consolidar, a agregar información, pero de manera automática, no uno por uno. Pero si mi intención es conocer solo de un hito, ah, pues, aplico tablas, aplico filtros, por supuesto. ¿No ve? Aplico filtros y ya tengo de suelto datos. Pero la tabla dinámica es automática y de manera global. Aplica y funciona para toda la tabla de edad. ¿Está claro? ¿Alguna otra consulta? Muchas gracias. Licenciado, por ejemplo, si voy a seguir agregando más datos a ese. ¿Cómo lo hago? Tengo otra duda. A ver, Jessica, estaba preguntando, Jessica. Licenciado, le decía, por ejemplo, si voy agregando más información a Excel, quiero ver, quiero generar la actualización de mi nueva información en la tabla dinámica. ¿Cómo lo hago, su licenciado? Muy bien, hijita, muy bien. Vamos a responder. Me estás riendo, pendejo. Me estás grabando, ¿verdad, idiota? Aguante, aguante. Vamos a ver. Ya. Ahora. Por ejemplo, yo tengo acá movimientos. Le voy a quitar el filtro. Y solo tengo la cuenta y el monto. Pero ahora, como muy bien dice Jessica, ¿qué pasa si quiero saber quién es esa persona? Pero ya no está aquí la persona. Y acá la restricción de tablas dinámicas, ¿qué dice? Que debe decidir la información en una hoja. Y ese sería ahorita nuestro conflicto. ¿Por qué? Porque la información no está en una hoja. Está en dos hojas. ¿Cómo está en dos hojas? Miren, les voy a mostrar. Ahora, si voy a mi hoja de trabajo, en este movimiento se está cuánto plata tiene. En cuentas, tengo el carnet de la persona y tengo, perdón, la cuenta y el carnet de la persona a la que corresponde esta cuenta. Y en clientes, tengo el carnet y el nombre de la persona. Pero ahora estoy en un problema. Porque lo que quiero sacar, que es el nombre, está en otra hoja y no está acá. Entonces, ahí es nuestro primer conflicto. Pero puede ser resuelto. ¿Cómo? Con el comando buscar B. ¿Cómo es eso? Acá le voy a poner el carnet. Pero, ¿dónde está el carnet? Está en cuentas. ¿Y cómo voy a hacer? Voy a buscar esta cuenta en cuentas. Y ese carnet lo voy a poner acá. Así que, miren, más buscar B. ¿Qué estoy buscando? Esta cuenta. Punto y coma. ¿Dónde estoy buscando? En cuentas. Marco todas las cuentas con el carnet F4. Punto y coma. Y si encuentra la cuenta, ¿qué le voy a devolver? El carnet, que es la columna 2. Punto y coma. Y el logo se pone falso. ¿Por qué se pone falso? Porque tiene que ser una búsqueda exacta. Enter. Ahí está. Ya me ha puesto el carnet de esta cuenta. Y ahora para el resto, simplemente le doy doble clic a este una. Y ya me lo ha puesto de todito su carnet. Entonces, ya podía sacar por carnet. ¿No ve? Y voy a volver a hacer ahora mi tabla dinámica. Voy a decirle insertar una tabla dinámica. Aceptar. Y ahora voy a poner el carnet de la persona. Y el monto. Y me va a salir cuánto tiene cada persona a usado. Ahora quiero saber quién tiene más platita. Vengo acá y le digo ordenar de mayor a menor. El que tiene más platita había sido el carnet 3930666 que tiene 26,125 a usado. Entonces, yo puedo ir a buscar este carnet en mis clientes. En mis clientes, ahí ya le podría aplicar filtro. Y voy a buscar el carnet 6666. ¿Qué carnet ese, no? Aquí está 39. Este es. 0666. Ah, mira, este bandido había sido Reynaldo Ceballos. El que más platita tiene. Ahí está. Como has visto, Jessica, lo que hemos hecho. Y para incorporar un nuevo campo, hay que utilizar un comando para completar la información. Al incorporar esa nueva información, ya tenemos estos cambios. ¿No ven? ¿Qué tal? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? ¿Acotación? Lice, este, mi, mi también es, digamos, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, esta, este monto de cada cuenta, digamos que, digamos que es hasta el día de ayer. Y mi tabla dinámica lo tengo hecho hasta el día de ayer. Pero hoy día, digamos que varias cuentas también hacen un depósito. Entonces, aumenta su monto de dinero que tienen usado. Entonces, esa información, quisiera que sea automática la información, solo apretando un botón y que se actualice toda la información, digamos. Eso, ¿cómo lo podría hacer, licenciado? Perfecto. Muy bien. Cuando estás en la tabla dinámica, tú tienes, vamos a ver acá, en datos, hay una opción de actualizar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, un segundito, seguidas revisar. Ahorita encontramos, primero tenemos que estar así, con la tabla dinámica. Y en una de estas está, aquí está. Por ejemplo, yo he hecho mi cuadro y lo grabo. Mañana entro, pero mañana ya tengo más datos. Yo me entro a mi tabla dinámica. ¿Qué tengo que hacer? Darle clic en donde dice analizar y en donde dice analizar hay un botoncito que dice actualizar. Entonces, si yo le doy clic en actualizar, automáticamente se va a actualizar con la nueva información de proceso de datos. Está claro, Jessica. No es necesario que puedas hacer toda la tabla dinámica. No, la tabla dinámica es cierto, puede cambiar los datos, pero cuando tú le dices actualizar, ese ratito, vuelve a hacer los cálculos y vuelve a jarrar la nueva información. ¿Está claro? Sí, licenciada. Sí, gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más tenía una consulta? Sí, licenciado. Al respecto, imagino que esta actualización que usted menciona, es cuando estamos hablando de, digamos, cuando tenemos la información cargada en Excel, ¿no? Sí. Lo que le quería consultar es, en el caso que fuera, digamos, la información sacada de un sistema, ya no es necesaria esta actualización, ¿no es cierto? Porque jalaríamos una información que ya está con datos nuevos. Ya, ahora, para eso, por ejemplo, hay una solución. ¿Cuál es esa solución? Power Pivot. Esta herramienta, Power Pivot, se conecta no solamente a Excel. Bueno, este Power Pivot, se puede conectar a otros centros de información, por ejemplo, bases de datos. Ya sea SQL Server, Oracle, o Access, a cualquier fuente de información. Cuando tú te conectas a una fuente de información, como dices, no necesito actualizar. ¿Por qué? Porque este Power Pivot ya hace ese proceso. Pero, ¿qué es el Power Pivot? Es una tabla dinámica, pero orientada al trabajo de bases de datos. ¿Qué tal eso? Si le estoy entendiendo bien, licenciado, este Power Pivot es como un, es una plataforma que es en red, digamos. Es una tabla dinámica que está en línea. Exactamente. Es una tabla dinámica donde tú te conectas, donde tú te conectas a diferentes, puede ser también hojas Excel o pueden ser bases de datos. Miren, les voy a mostrar cómo funciona. Pero también es una tabla dinámica, por cierto, solamente que más poderosa. Y que también está incluido en el diplomado de Excel que estamos ofreciendo. Aquí estoy entrando. Miren, orígenes de datos. Ahí está, miren. ¿De dónde puedo sacar los datos? Puedo sacar de SQL Server, de SQL Assure, de Access, de Oracle, de Teradata, Sybase, Informix. U otros servicios de información, web, servicios, o incluso de hojas Excel también. O sea, este herramienta es genial. ¿Pero qué hace esta herramienta? En el fondo, jóvenes, participantes, es una tabla dinámica. Pero que trabaja con bases de datos externas. Yo les diré que cuando manejamos bases de datos, para aquellos que han escuchado ese término, de pronto uno se asusta, dice, uy, no, bases de datos, yo no quiero saber eso. Pero si estás manejando Excel, Así como están viendo acá. En su Excel, normalmente ustedes tienen una cabecerita o encabezado. Y normalmente también tienen un conjunto de datos. ¿Organizados en qué? En registros. Organizados en registros. No ve. ¿Qué es un plan de cuentas? Un plan de cuentas tiene su cabecera, sus cuentas. ¿Qué es el libro de venta? ¿Qué es el libro de compra? ¿Qué son los movimientos? Inventarios. Todo es un cabezado y datos. Jóvenes, señoritas, participantes. Esto es parte de una base de datos. Si ustedes tienen su información con cabeceras y datos, entonces es una base de datos. Pequeñita, no importa, pero es base de datos. Y al ser base de datos, puede ser tranquilamente utilizada por esta herramienta PowerPip. ¿Qué es el libro de venta? ¿No ve? Así es. Licenciado, bastante interesante esta herramienta. En la práctica, licenciado, generalmente cuando queremos, supongamos que no teníamos conocimiento de esta herramienta que menciona, lo normal sería extraer la información de una determinada base de datos y convertirla a archivo plano, ¿no? Porque generalmente lo que se tropieza es en el formato, ¿no? Ya sea de, independientemente de qué base jala la información, no necesariamente está ordenado. Entonces, se dice hacer el tropiezo de volverlo plano, como ustedes tenemos que llegar a un encabezado y registra. Así es. Así es. O sea, la clave es llegar a este encabezado y registra. Ahora, por ejemplo, yo tengo así un archivo texto de reporte. A ver, vamos a ver si lo tengo a la mano. Un segundito. Vamos a ver. O sea, generalmente los que trabajan en empresas grandes o en general con sistemas ya hechos, ¿qué hacen? Les dan el reporte, el sistema, les paso un reporte. Vamos a ver. A ver, yo tenía por acá un ejemplito para mostrarles. Creo que está aquí. Aquí está. A ver, vamos a ver si está acá. Sí. Por ejemplo, yo tengo acá mi lista de estudiantes con sus notas. Pero, es que este ya está procesadito. O sea, cuando yo bajo el reporte del sistema, me baja así. Y lo que tengo que hacer, como ha dicho muy bien Osmar, es preparar esto en columnas. Ahí es donde uno empieza a chocar y dice, pucha, pero ¿cómo voy a hacer eso? Porque parece complicado, ¿no ve? A ver, este veremos. Si es algo parecido. Ahí está. Este es. Así me llega. ¿No ven? Eso es. Pero esto, si revisamos, miren, IF325. Van a ver, en realidad es un archivo Excel nomás. A ver, vamos a ver. No. Es un CSV. Los archivos CSV son unos archivos de intercambio de información. Vamos a ver si puedo encontrar ese archivo fuente. Quiero que vean cómo llega. No está acá. Pero podemos hacer un ejercicio de entrar al sistema para que vean. Voy a entrar a mi sistema de notas. Y voy a bajar mis datos. Aquí está. Paso. Eso es. Paso. Aquí estoy. Entonces, en este mi sistema. Están los datos, pero cuando baja, normalmente no baja. No baja. En formato Excel. Si no, lo baja en formato texto. Ahorita van a ver cómo baja. Miren. Las prácticas. Tengo varias materias. Esta quiero que vean porque este ya es de visado. Aquí están las calificaciones. Miren. Son varios laboratorios. Que ya tienen sus notas corregidos y demás. Ahí está. Entrará uno de ellos. Ven, ahí están todos mis estudiantes. Pero este es en el sistema. O sea, yo quiero manejar esto de manera personal. Vengo acá y le digo descargar todas las calificaciones. Y el sistema me lo está descargando. Me lo descarga. Vamos a ver ahora esto. Y con lo que ha descargado, van a ver ahorita. Aquí está. Me lo descarga y le puedo decir abrir con el Notepad. Y fíjense cómo llega. Miren. Todo un bloque. Pucha, pero esto no se entiende, ¿no ve? Y esto yo lo copio. Yo lo copio. Y lo llevo al Excel. Voy a abrir una hoja nueva, ¿ya? Voy a abrir una hojita nueva para que vean cómo funciona. Archivo, nueva hoja, listo. Y en esta nueva hoja lo voy a pegar. Ahí está. Miren, aquí están todas las notas de mis estudiantes. Pucha, pero llevar de esto a esto así bonito, bien separadito, ya parece castigo, ¿no ve? Bueno, lo genial de eso, jóvenes, es que el Excel tiene herramientas para hacer esto. ¿Cómo? Marcas toda la columna, te vas donde dice datos, y acá citó, hay una opción que dice texto en columnas. Esta es la papa. ¿Por qué? Porque tú remarcas toda tu columna de datos y le dices texto en columnas y te dice, a ver, estos datos, ¿están delimitados o tienen ancho fijo? Yo le voy a decir, están delimitados. Luego me pregunta, ya, si están delimitados, ¿con qué están delimitados? Si revisan, fíjense, hay una coma de separación de un campo a otro. ¿Se nota? Voy a intentar mostrar más cerquita. Ahí está. Fíjense, mira, apellidos, coma, nombre, coma, dice, ¿no ve? Ah, entonces, es la coma. Yo vengo acá y le digo, sí, es la coma. Y miren, ese gatito ya me separa en columnas. Yo le digo, finalizar y ya tengo toda la información separadito en columnas. Y ya de acá hay que hacer otros procesos para llegar a la información que quieres. ¿Alguien quería preguntar algo? Ah, sí, licenciado, le quería comentar, con respecto al último que mencionó, necesariamente tenemos que identificar por qué está separado, pero muchas veces es mezclado. Es ahí cuando se puede poner slash, ¿no es cierto? No, no, no. Es mejor utilizar un carácter que no tenga nada que ver con fechas. Por ejemplo, podría ser asterisco, o punto y coma, algo que te ayude a identificar de dónde a dónde es un campo, ¿no ve? Eso es. Porque ya cuando tienes el separador, fíjate, bonito funciona. Y ya luego llegar, llevar de aquí al otro lado, ya es cuestión de cálculos, revisión, control y manejo de función, ¿no ve? Ahora acá, lindo, pues, porque está toda mi información en una hoja, yo puedo hacer genialidades con tablas y lámparas, porque está todo junto. El otro conflicto es cuando está todo separado. Como en este caso, por lo menos ya está el carnet. Pero, por ejemplo, ahora, ¿qué tal si me dicen mis clientes? Si revisamos clientes, miren en clientes, en el archivito que van a trabajar, hay un código de profesión y un código de departamento. Y este código de profesión, por ejemplo, seis son todos los ingenieros. Y me preguntan, ¿cuánta plata tendrán depositados los ingenieros? Y ahí nos fregó. Porque mis movimientos, si bien tengo el carnet, pero no tengo la profesión. La profesión está en clientes. Entonces, ahí tienes que pensar y decir, ajá, pero como lo he llevado el carnet en la cuenta, ¿puedo llevar aquí la profesión o no? Claro, igualito. Buscarme, estoy buscando este carnet. ¿Dónde estoy buscando este carnet? Ese carnet estoy buscando en clientes. Marco desde el primer cliente, control shift, control shift, F4, punto y coma. Y si encuentro el carnet y está en la columna 1, 2, 3. Le devuelvo la columna 3, punto y coma y falso. Cierro paréntesis. Enter. Ahora sí. Y doble clic al lunar y ya tengo la profesión. Y ahora puedo sacar cuánta plata tienen los seis. ¿Cómo? Insertar, tabla dinámica, todo esto por el código de profesión y la platita. Y digo, el seis tiene cuatrocientos noventa y dos mil seiscientos veintinueve. Que por cierto, es el segundo mejor. ¿Por qué? Si esto lo ordeno de mayor a menor. La profesión uno, que es de profesores, son los que más platita. Uno que está haciendo el análisis, un gerente, y dice, oye, los profes tienen más plata que los ingenieros. Pero eso parece ilógico. No ve, porque bueno, los ingenieros generalmente ganan más que los profesores. ¿Cuál sería la explicación ahí, jóvenes? ¿Por qué parece que los profes ganaran, tienen más plata usado que los ingenieros? Cuando los ingenieros ganan más. ¿Sería por la experiencia? No. ¿O por el título? ¿Por la cantidad? ¡Eso! Clarita, muy bien. Lo que pasa es que hay más profes que ingenieros, pues. ¿O no? Hay más profesores. En todo lado hay profesores. Y no solo hay profesores en un colegio, en otro colegio, en la mañana, en la tarde, en la noche. Mientras que el ingeniero trabaja en la empresa mañana y noche. Esa es la diferencia. Acá pareciera que los profes ganan, tienen, bueno, tienen más plata usada. Pero por cada un ingeniero deben haber 15 profesores. Por eso hay más plata de eso. Eso es. Eso es lo que una tabla dinámica te da. Una visión de tu información. ¿Para qué? Para realizar análisis. Esta es la clave. Para analizar el proceso de realizar un análisis, necesitas que la información esté para ver cómo funciona. Pero el problema, el problema es que a veces, como les digo, la información está así separada. Y al estar separada en diferentes tablas, el conflicto es juntarlas para poder hacer una buena tabla dinámica. Los gerentes, jefaturas, direcciones, a veces no pueden aplicar tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque no tienen la información en una sola tabla. Pero eso les ayuda el Power Pivot. El Power Pivot, sin comandos, le permite hacer una tabla plana general para poder hacer sus ejercicios. Pero si no conozco Power Pivot y quiero hacer mi tabla plana, entonces tendré que aplicar estos comandos. Este poderoso comando buscar B es una maravilla. Un director, un gerente, un jefe, debería conocer estos dos comandos. Bueno, tres. Buscar B, sumar C y tabla sin A. Con eso ya es dueño de su información. Solito se puede armar los gráficos, informes y deportes que a veces él quisiera tener disponible para su sala. ¿Qué tal? ¿Alguna otra consulta? Yo tengo otra pregunta. Échale, Daniel. Que si las tablas dinámicas también pueden servir para lo que es la finanza. Por ejemplo, de una empresa o de un local pequeño. Claro que sí. A ver. En donde, en donde yo quiera, en donde yo quiera realizar análisis, ya sea la licorería de la esquina, el supermercado de la zona, la farmacia de la zona, lo que sea. Ahora, cuando yo quiera hacer análisis, ahí le aplico para las dinámicas. Ahora, la característica de la información, si está en una, dos, tres tablas o veinte tablas, eso va a determinar cuánta información maneja el sistema. Pero se puede juntar y se puede hacer el proceso de análisis. Ese es. La clave es que tengas la regla de unión. ¿Cómo es eso de la regla de unión? Miren acá. Por ejemplo, al principio teníamos solamente esta cuenta, monto y semana. Y eso es lo único que tienen ustedes en el archivo que les he enviado. Pero luego, hemos dicho, a este, a esta cuenta le corresponde un carnet. ¿Dónde está eso? En cuentas. Ah, pues entonces, con el número de cuenta, le hemos cazado el carnet que le corresponde. Después, a este carnet le corresponde una profesión. ¿Y dónde estaba eso? Está en clientes. Y al ponerle profesión en la misma tabla, nos ha permitido sacar cuánta plata tenemos por el código de profesión seis, que son todos los ingenieros. Y las otras profesiones también podemos analizar y todo. Y no solo eso, en clientes también tengo en qué departamento, en qué provincia y demás. Si hay esa información, puedo llevar esto a dónde? A mi tabla base de datos. Y en esta tabla, luego sacar cuántos hay por un departamento, por otro departamento, por una provincia, por un distrito, por un municipio. O sea, para responderle al compañero, podemos hacer, donde se haga análisis, se aplica tabla dinámica. Ya sea que la empresa sea pequeñita o lo más complicada posible. Igualito se puede hacer tablas dinámicas. ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Eso es tablas dinámicas. Espero haberles metido las ganas de querer seguir viendo esto y llevar esto adelante. Esto va a estar en el curso del diplomado. Les pido mil disculpas no haber visto, previsto estas injerencias que sufrimos al principio, pero nadie está libre de estas cosas. Bueno, sucede, pero supongo que en adelante los administradores tomarán las respectivas controles y validaciones para evitar este tipo de conflictos. Entonces, agradezco su participación, los invito a que participen del curso. Hay todavía cupos, inscríbanse, va a estar bien interesante. El día jueves tenemos otra charla, otra parte también de introductoria para mostrarles cómo funcionan otras cosas. Y ya luego los invito a que pasen el curso. Sin más que decirles, agradezco a todos. Muchas gracias y nos vemos en el diplomado. Chau, chau. Muchas gracias, licenciado. Licenciado. Hasta luego, licenciado. Se cuida, nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias, licenciado. Hasta el jueves. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Chau, chau. Listo, hay una consulta. Dime Osmar. ¿Algún texto de referencia sobre este tema o alguna plataforma? Yo tengo mi servidor, se llama clasespersonales.com. Ahí tengo manuales, libros, videos, así que pueden ir y es gratuito. Todo está disponible. Hay de Excel, hay de programación, hay de todo estimado. Esto está en clasespersonales.com. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Saludos. Chau, chau. Igualmente, hasta luego. Gracias. Sede en paz. Chau, Jenny. Nos vemos. Sede en paz. Tiene la palabra. Agradecemos la ponencia de su persona, magíster. Agradecerle la participación, ¿no? Como indicaba su persona el jueves, los invitamos a que continúen con el curso introductorio de tablas dinámicas, como también a que puedan formar del programa de diplomado en Excel Ejecutivo Empresarial. Este diplomado está conformado por este plantel docente, ¿no? Bueno, hoy estuvo con nosotros, reiterando, el magíster Reinaldo Ceballos Daza. El jueves estará con nosotros el magíster Henry Mamani Chávez, al cual están invitados. A las personas que no pudieron ingresar a la sesión de Zoom, se les enviará la sesión grabada mediante los correos electrónicos y estará disponible. Bueno, agradecer y nos vemos el jueves 9 de diciembre. Muchas gracias, magíster, y muchas gracias a todos los participantes de este curso gratuito. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! Se les va a enviar el enlace del grupo de información en el cual pueden realizar sus consultas. También pueden escribir a los...